En relación al plan control territorial que inició el 20 de junio del presente año, efectivamente la Policía Nacional Civil de Santa Ana reporta lo siguiente. En la colonia San José Obrero del Cantón San José, el municipio de Chalchuapa, en horas de la tarde del día 1 de noviembre fue capturado Gabriel Alejandro Martínez Martínez, de 28 años de edad, alias el Wiener o Moreno, quien es reclamado por medio de órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado, organizaciones terroristas, tráfico ilícito, órdenes giradas por el juzgado especializado de instrucción. Además, se le imputó un homicidio en perjuicio de Juan Francisco Hernández Amaya, hecho ocurrido en enero de 2016. Esto ocurrió en la colonia Las Victorias, número 2 del Cantón San José, del municipio de Chalchuapa. Además, se le suma el delito de homicidio tentado en perjuicio del personal policial con el que tuvo una agresión ilegítima. Al momento de que ellos se dan a la fuga, se inicia una persecución. Muy probablemente en el transcurso de que ellos se dan a la fuga pudieron haber lanzado el arma de fuego con la que agredieron a nuestros compañeros policiales. No tenemos ningún personal de nuestra institución lesionado y tenemos lesionados de otras, siempre miembros de la estructura de ellos. Presumimos que posiblemente estén siendo atendidos en diferentes nosocomios o en su defecto atendidos por médicos particulares en sus residencias. Que no han sido ubicados. Que no han sido ubicados. Pero hay rastro. Si tenemos un rastro por donde pudieron haberse dado a la fuga estos individuos. Además, pues también fue capturado por el delito de extorsión Marco Tulio Monroy Álvarez, de 24 años de edad, en la calle principal del Cantón El Flor, del Cacerío El Amatillo y de Santiago La Frontera. Lugar donde exigía la cantidad de 600 dólares a su víctima. Siendo capturado al momento de recoger el dinero. Esto pues en coordinación con el departamento de investigaciones de esta delegación. En lo que es la sección de anti-extorsión. Este ilícito pues teníamos aproximadamente un año de haberse estado cometiéndose. Cuando la víctima pues toma bien poner la denuncia correspondiente. Luego de ello pues en coordinación con fiscalía. Y específicamente con el departamento de investigaciones. Pues se hace una entrega controlada, le llamamos. Y producto de ello pues que se procede a la captura en flagrancia. Así también pues este... Por medio de orden administrativa girada por la fiscalía. En la entrada principal del municipio de Texas Tepeque. Fue detenido el señor Pedro Aguirre de 57 años de edad. Por el delito de agresión sexual en menor e incapaz en la morada de delito continuado. Asimismo pues por el delito de estafa. Se reporta la captura de Marlon Amílcar Gómez Cruz de 30 años de edad. Reclamado por medio de orden judicial girada por el juzgado primero de instrucción de Santa Tecla. Fue detenido mientras intentaba tramitar una solvencia policial. Por el delito de robo y amenaza se detuvo también a Moisés Omar Raimundo Medrano de 25 años. También Marlon Alexander Menjí Barayala de 22. Ambos miembros de estructuras terroristas capturados por personal de la subdelegación del Congo. En la martolina de la delegación policial de Santa Ana. Fue intimado por el delito de tráfico ilícito. El señor Remés Isaías Linares López de 24 años de edad. Quien era reclamado por el juzgado primero de instrucción de Santa Ana. También personal del puesto de Santa Leonor capturaron a Francisco Javier Villahernández. Alias El Castor. Por el delito de tráfico ilícito de droga. A quien se le incautaron 220 porciones pequeñas de marihuana. La captura se realizó en el Cantón Primavera. Asimismo se captura a José Ovidio Ortiz de 41 años. Alias El Sombra. Reclamado por medio de orden judicial. Girada por el juzgado de instrucción de este departamento.